Tecnología y vanguardia se dan cita desde esta mañana encima a la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola que hoy se ha inaugurado en Zaragoza, un certamen que cada año nos deja cifras de récord en visitantes, ocupación o stands. 1.600 expositores nos acercan desde 38 países. Lo último en tecnología para hacer el trabajo en el campo, Rebeca Vidal, mucho más fácil. 1.600 expositores nos acercan desde 38 países. Se espera que de aquí salgan 3.000 reuniones para hacer negocio. La de este año es una feria más grande en superficie y más moderna en lo tecnológico. Espera batir récords en el número de visitantes y una vez más ser el evento que marque el paso en el sector de la maquinaria agrícola. En estos 11 pabellones se expone lo último. Verán que los equipos tienen más rendimiento cada vez son más pequeños y materiales más sostenibles. Hay un trabajo enorme en el campo de la ergonomía para que la labor de la persona que trabaja en el campo pueda trabajar con mejor salud y con más confort. Aquí se va a marcar la tendencia de hacia dónde va a ir el sector primario en los próximos dos años. Más tecnología para que los agricultores puedan conseguir mejores rendimientos en un momento muy complicado para el campo. Desde Aragón el presidente decía que su gobierno apuesta por los pequeños productores con ayudas como las que se publicarán mañana. Una nueva línea de ayuda de 19 millones de euros para la industrialización y comercialización de nuestros productos agrarios. En definitiva todo lo que está a nuestro alcance lo estamos activando para favorecer al agricultor, pero dentro del agricultor para favorecer a la modalidad de la explotación familiar. Se financiarán actuaciones que fomenten los productos de calidad, favorezcan la innovación y respeten el medio ambiente, la seguridad laboral y el bienestar animal. Tendrán prioridad las inversiones que aumenten el valor añadido de los productos agrícolas. Tecnología aragonesa pero también española y también internacional, porque hay más de la mitad de las firmas que aquí participan vienen de los cinco continentes. Cada vez esta cita trae a más gente, a más visitantes, pero también está más centrada en la sostenibilidad, como por ejemplo esta cuba. El agua que aquí entra en su interior se transforma en ozono y poco a poco va pulverizando el campo. El agua que de aquí sale sirve para que los agricultores puedan combatir los virus y las bacterias sin necesidad de utilizar pesticidas y todo ello garantizando una cosecha totalmente ecológica. Es la feria más grande de España y lógicamente hay de todo, desde lo más pequeño a lo más grande. Más de 1.600 expositores de 38 países se dan cita en Zaragoza en un escaparate en el que dicen hay que estar. También se ven aquí las últimas tecnologías en maquinaria y hacia dónde avanza el sector. Podemos adelantarles que una de las metas es la sostenibilidad. Este tractor, por ejemplo, funciona únicamente con metano, que puede generarse en la propia explotación. Al final entrar en ese bucle de energía de explotación circular, de economía circular, que nos va a permitir evitar una economía lineal que al final es menos eficiente. Y en un momento de reivindicaciones de los trabajadores del campo, aquí también se puede hablar directamente con el ministro. Dar su opinión sobre la situación actual que vive el campo nacional y también que puedan dar sus propuestas y sus ideas de mejora. Se espera que hasta el próximo sábado más de 240.000 personas visiten FIMA 2020. FIMA es un importante motor económico para la capital aragonesa que estos días tiene sus establecimientos hoteleros casi al completo. El certamen espera batir récord y superar, Rebeca Vidal, los 240.000 visitantes de la pasada edición. Todo lo que se hable de FIMA gira en las grandes cifras y sobrepasa las paredes de esta feria de Zaragoza. Muchos hoteles de Zaragoza cuelgan ya el cartel de completo y 8 de cada 10 habitaciones de la provincia están ocupadas. De los 240.000 visitantes que pasarán por aquí en estos días hay que sumarles los que han estado montando y desmontando a partir del domingo estos stands, de los expositores, de las firmas participantes y todo eso se va a notar también en bares y restaurantes. Se calcula que el impacto económico que genera FIMA superará los 350 millones de euros. Esta semana de feria estarán ocupadas las 124 habitaciones de este hotel. La media de ocupación en Zaragoza capital ronda el 97% entre el martes y el jueves, pero FIMA también llena casi el 80% de los alojamientos de la provincia. La mayor parte de las reservas se hacen con mucha antelación. Tenemos ya grupos desde hace algo más de un año reservados y después también la reserva individual se ha movido bastante. Incluso ya para la feria de dentro de dos años ya me están pidiendo y me están haciendo bloqueo. En este restaurante ya han notado la feria durante el fin de semana, sobre todo del personal que ha trabajado en su montaje. El lleno, dicen, está asegurado, pero el gasto ya no es tan alegre como antes de la crisis. Antes a lo mejor en feria todo valía, pero la gente mira mucho el precio y ajustan menús. FIMA aseguran desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes ayuda a mejorar las cuentas de febrero, que es un mes de temporada baja. Es una feria de muchísimo trabajo, pero es verdad que también coincide con febrero, que es un mes muy bajo en hostelería y nos sirve para ayudar un poco a mejorar las ocupaciones en este mes. El 85% de los visitantes de la feria son nacionales. El resto llega sobre todo de Francia, Reino Unido, Alemania o Italia. Y sobre la crisis del coronavirus que comenzó allí hace tres días, aquí en la feria aseguran estar tranquilos. ¡Gracias!